ah que buena, que buena también lo pokea bastante, vámonos me perece a jugar contra una Leslie 20 minutos metidos bajo terreno si pasa parece, si pasa gracias por reaccionar Julián, o sea en el juego de la guerra suene si rey por favor no ya olvidaste es quien soy no me hagas esto y parece si le pegué la miércoles parece, estuvo cerca la vexana hasta parpadeo bien, perfecto para que la alcance pero no está haciendo stream si parce, más que está en la moradita acuérdense que no hace stream ya por por facebook hace stream es por la moradita hace tiempo, ya hace más creo que un año ya, no muchachos a la bestia no, me falta un esbirro vamos bien en oro para ese 3700 ¡Dios! ¡Qué rey, man! ¡Dios! 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 Buena, buena Tranqui, parce Bien, 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 bien Creo que me voy a cambiar a esta Lo que pasa es que en este desplazamiento hacia bot, parce, puede que me encuentre al Lucian y me maten, parce Tengo mucho cuidado con esto Vamos por garritas positivas ¡Suscríbete! ah bueno pablito saluditos tenemos casi 4 horas mi corazón vale buenas noches pablito como estas gracias ¡Suscríbete al canal!